En estos momentos estoy en la parte exterior del Palacio Real de Madrid, un sitio emblemático en España, no solo por su belleza, arquitectura e historia, sino por ser el epicentro de actos solemnes, como el que sucedió esta mañana, específicamente a partir de las 9, la ceremonia oficial, el homenaje de Estado a las víctimas de la COVID-19. Realmente ha sido un acto muy emotivo que contó con la presencia de más de 400 representantes políticos nacionales e internacionales. Estuvieron presentes los 17 presidentes de las comunidades autónomas y también presidentes del Consejo Parlamento Europeo, el secretario general de la OTAN. Realmente este acto, que obviamente estaba pautado por el Ejecutivo para este jueves 16 de julio, será recordado en toda España. Fue un evento emotivo, se comenzó con el himno nacional, español, y luego estuvimos también atentos a las tres declaraciones o tres discursos muy importantes que ofrecieron primero el hermano de una de las víctimas, específicamente Hernando Calleja, hermano del periodista y reconocido periodista español, José María Calleja, quien falleció víctima de la COVID-19 a finales de abril. Después escuchamos también el testimonio de una sanitaria, de una enfermera de urgencias, de un hospital de Barcelona, Aroa López, quien realmente agradeció a todos los españoles por esos aplausos todas las tardes para seguir luchando y estar en primera línea para tratar de contener la expansión de la pandemia. Y finalmente escuchamos declaraciones también, mensaje también importante de unión del rey Felipe VI, quien finalizó esta ceremonia con unas emotivas palabras instando a la unión de España y diciendo que realmente España ha demostrado su mejor espíritu para luchar contra la pandemia. Realmente este ha sido un acto completamente diseñado para ser retransmitido en la televisión en vista que estuvo cargado de fuertes medidas de seguridad, no solo por el hecho que estaban importantes figuras del ámbito político nacional e internacional, sino también, por supuesto, porque estamos en un escenario de pandemia y esto intentaba, por ejemplo, el Ejecutivo evitar que las personas se reunieran en los alrededores del Palacio Real para poder presenciar este acto. Recordemos que España ha sido uno de los países más golpeados por la COVID-19. Hasta el momento se contabilizan oficialmente 28.409 víctimas mortales y más de 256.000 contagios. Esto realmente ha sido un acto no solo para rendir tributo a las víctimas, sino para recordarnos que estamos en medio de una pandemia. Realmente esto ha sido la noticia más importante hasta el momento en España. Y bueno, me encantaría saber si tienes alguna pregunta, Jessica. Sí, voy a saber también conocer cómo avanza el retorno a las actividades ante estos nuevos casos que han venido registrándose durante los últimos días. ¿Ha habido algún ajuste de última hora en alguna de las comunidades autonómicas? Sí, bueno, te cuento que el gran dolor de cabeza en estos momentos son los focos de rebrotes que se han registrado. Hasta el momento son más de 127, específicamente la región de Cataluña y Aragón son las más golpeadas al momento. Hay municipios en Cataluña que ya están confinados en donde sus habitantes no pueden dirigirse. A otras localidades y otras regiones también dentro de España están tomando medidas más restrictivas, como por ejemplo el uso obligatorio de la mascarilla. Nadie puede salir... Mira, aquí está la mascarilla, Jessica. Sin esto prácticamente nadie puede estar en la calle. En Andalucía se tiene que usar la mascarilla en las playas, así también como en el País Vasco. Y realmente son medidas que se están tomando en vista la cantidad de rebrotes y focos de expansión del virus. Realmente la situación es bastante compleja en estos momentos y este acto prácticamente nos recuerda que nos tenemos que cuidar. Luis Ader, nos gustaría también consultarte sobre una información de la que da cuenta la mañana de hoy el diario La Vanguardia, en su edición digital y tiene que ver con una falta de médicos que se reporta en Madrid y que está presentando una alerta la unión profesional de estos tipos de profesionales que dice que en los servicios de urgencias de detención primaria pues hay déficit de profesionales para atender a los pacientes. ¿Qué información tienes al respecto? Sí, te cuento que la situación de los sanitarios ha sido bastante discutida en los últimos días, Jessica, en vista que se han dado manifestaciones aquí en Madrid, en vista que miles de sanitarios realmente están exigiendo a las autoridades mejores condiciones. ¿Por qué? Porque durante el pico muy fuerte de la pandemia, que fue marzo, abril y mayo, ellos se contrataron a muchos sanitarios, a prácticamente 4 mil y realmente ya una vez cuando este pico bajó fueron prácticamente llevados a la calle. Entonces las condiciones que se están exigiendo es sobre todo de una sanidad segura, mayores beneficios. Pero si te vienes a este caso específico, te cuento algo, que realmente la sanidad pública, por ejemplo, funciona estupendamente bien, claro, pero hay unas grandes deficiencias, sobre todo de contratación, hay muchos sanitarios que están desempleados, pero al mismo tiempo no están en esa bolsa para poder ingresar al sistema de salud pública. Entonces hay una gran discrepancia en las condiciones económicas, las condiciones laborales de los sanitarios. Y es por esto que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, sobre todo en el sistema primario, que son estos médicos que los médicos familiares, los primeros que te atienden antes de dirigirse a un hospital o servicios de urgencia, están también teniendo problemas con sus contratos laborales. Entonces aquí ya hay un tema bastante gordo, como se dice aquí, porque efectivamente tiene que intervenir el gobierno central y el gobierno local, obviamente. Entonces estas son discusiones bastante complejas que merece seguir evaluando y entendiendo cuál es la situación del sistema sanitario aquí en España.